Me encantará No, esa está sacada Hola señora Muy buenas cracks, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho Estamos acá con Andrew Y vamos a recorrer el mítico barrio de Palermo, empezando por uno de sus puntos más icónicos ¿Cuál es? Y Palermo El hipódromo El hipódromo Ya estamos El hipódromo, con una de sus entradas más majestuosas Que es esta, que siempre está cerrada, pero que tiene un encanto especial, un encanto particular Es uno de los... no, no, no es uno Es el más grande de todos los barrios de Capital Federal, con 15,9 kilómetros cuadrados Y una población aproximada de 225 mil personas Una banda Una banda Su día especial es el 25 de junio de su cumpleaños Y vamos a recorrer algunos puntos, porque es demasiado grande este barrio Así que vamos a ir viendo mientras vamos bicicleteando Ahora, ¿nos dirigimos a dónde? A los bosques de Palermo Vamos Una de las entradas al hipódromo va por ahí, por ahí detrás mío Y vamos hacia la otra, la gran majestuosa A la gran entrada de este hipódromo, que es nuestro primer punto donde vamos a parar en este gran barrio de Palermo Segunda entrada y no, 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 no para de tener entradas este lugar, es increíble Lo van acechando acá, Andrew A ver cómo pasa el hombre Se fastidia Y pasa Muy bien, Andrew, ¿supiste sortearlo? El hombre pelado estaba ahí acechando que no sabía cómo pasar Bueno, llegamos a la entrada principal del hipódromo argentino Con todas las banderas flameando Es hermoso Hermoso, mirá, playa especial la hora Para los autos 90 mangos La fracción de 5 minutos 7.50 Y la estadía De 24 horas 270 ¿Motos y bicicletas sin cargo? Estamos en bici ¿Tengo que ser socio? No sé si tengo que ser socio, tengo que tener un caballo Tengo que ser rico, no sé Se necesita Después, después Y hay que averiguar porque hay que saber Porque hasta yo quiero saber, pero no sé Es un paradero de taxis Full Demasiado complicado Y nos metemos Desde lleno En el lugar Más clásico Los bosques Los amados bosques de Palermo De los bosques podemos pasar a los lagos En un solo momento Qué lindo Bueno, vamos a comprar helados En este puestito 70 mangos de agua O 90 Una cosa así Sí Bastante claros, eh Pero hace sé y calor Bueno, Capos Hermoso, hermoso Palermo Hermoso el día Bien soleado Mira estas hermosas palmeras Que tenemos acá Fíjate Hermosas palmeras Hermosa vegetación Ya la primavera está on fire Ya rozando con el verano Entonces tenemos todo acá Bien, bien tupido Tenemos una hermosa escultura También de este lado Esta es la Plaza Holanda Esta es la Plaza Holanda Acá en Palermo Una hermosa escultura Y tenemos A mis espaldas Esta estatua blanca Que es el monumento principal Podríamos decir De este barrio Que conecta las avenidas Libertador Con la avenida Sarmiento Y tiene una gran historia Que tiene que ver Con el origen De este barrio En el año 1836 Estas tierras Que pertenecen Al barrio de Palermo Estaban en manos De un tal Domínguez Palermo De allí su nombre principal Y fueron compradas ¿Por quién? Por ni más ni menos Que Juan Manuel de Rosas Compró todo Este territorio de Palermo Para hacer su residencia personal Después de la batalla De caseros Que todos conocemos Urquiza se quedó Con las tierras Para que después Con todo el revuelo político Y socioeconómico Que había en el país Pasara a estar en manos De una escuela de artes y oficios Después Una escuela militar Y después El colegio naval Para terminar siendo Un barrio residencial Y de esparcimiento Tierra de bicis Tierra de vehículos personales Mirá Fíjate la bicisenda La cantidad de bicis De la ciudad Que han sacado Un montón Un montón de bicis Y para el lago De donde estábamos recién Donde estábamos recién Que es todo el circuito De los bosques de Palermo Alrededor de los lagos Están estas bicicletas Que se pueden alquilar Rollers Bicicleta de dos ruedas O bicicletas de cuatro Y hasta seis personas Que se pueden manejar En este circuito Para recorrer Los lagos de Palermo Vamos a ir más allá Para el ecoparque Para donde está El jardín botánico Y todas estas Grandes atracciones Que también tiene Palermo Un día hermoso Para caminar Para disfrutar Para venir A pasarla bien Bueno No sé cuánto de esto Se debe escuchar Por el viento tremendo Que hay Pero bueno Espero que se escuche lindo Y si no Sepan disculpar Lo que otrora fue El zoológico De la ciudad de Buenos Aires Hoy Es el ecoparque Un lugar Un parque para visitar Totalmente Libre De animales En cautiverio Sino que es más Un muestrario De la fauna Y de la flora De la Argentina El gran camino El gran camino De la bicisenda Que tiene avenida De Libertador Casi nos hacemos Mierda Derecho Derecho Porque se me metió Una basura en el ojo Y encima tenía que doblar Con una sola mano Bueno Se puede Se puede Ahí se complica Ahí se complica Ahí se complica Perfecto Perfecto 10 puntos Les quiero mostrar Una pequeña encrucijada En donde la bicisenda Se comunica con la calle Y a su vez Con la salida De una Tación de servicio Y se complica Bastante Esta es la plaza Alemania La bicisenda Se hace una U Una especie de curva Y también se conecta Con una estación de servicio Vean ustedes Lo complicado Que va a ser cruzar por ahí Lo complicado Que es cruzar por ahí Nosotros lo vamos a hacer Con una sola mano Así que Que puede salir de esto No lo sé Que Dios me ayude Pudimos sortearlo De la mejor manera Agarré tremendo un pozo Pudimos sortearlo De la mejor manera Pero fíjense esto Estamos en medio De una estación de servicio Casi me hago mierda Muchas bicicletas Mucha gente que camina Poco espacio Y poca paciencia En el futuro Cuando Haya otra tecnología Ya no va a existir El 3D Ni la videollamada Así común Como la conocemos Para mí Se van a poder conectar Así como Por ejemplo Los abuelos van a poder Tocar la pantalla Va a haber un sistema nuevo Que se va a vender Como para todos Y van a tocar la pantalla Y se van a poder Tocar con las yemas De los nietos Por ejemplo ¿Entendés? Como si yo en mi pantalla Yo ya toco Y toco No sé a mi tía De la Rioja Damas y caballeros Terminamos en el Parque Las Heras Uno de los límites De Palermo Del barrio de Palermo Nos quedan un montón de cosas Ya sé Pará, pará ¿Te podés calmar? Falta el planetario Falta el interior Del ecoparque Falta el interior Del rosedal El interior del jardín botánico Faltan un montón de cosas Pero este barrio Que es el más grande De los barrios De Ciudad de Buenos Aires Requiere una segunda parte Y esa segunda parte Vendrá en algún momento Vendrá pronto Pero hoy Llegamos hasta acá Matecito De mi amiga Carito De hecho de la hermana Que es la que los hace Muy lindo Fíjense Con Jesus Con una parecita de yerba Dedicado a mi amigo Nicolás Nico Scolpino Que siempre me dice No porque la yerba Tiene que tener más polvo Para que quede la montañita Bueno Más o menos Más o menos quedó Si el video te gustó Dale color a ese like Suscribite y compartilo O sea Cada vez más Este canal va para arriba Ya 240 y pico de suscriptores Gracias por bancar La parada ahí del otro lado Nos vemos en un próximo video Que seguramente será muy pronto Chau Hasta la próxima Crack Disfruta Y tómate un buen mate Me encantaron No, esta está sacada No, la señora